Estas son sus herramientas para dar vida a las paredes, en especial en la calle. Jonathan Gómez es un grafitero que desde hace 7 años practica el arte urbano. Hoy, con 22 años, admite que es poco aceptado en algunos sitios, incluso por las municipalidades y la fuerza pública. Cuando se está haciendo una producción, ya sea por los lugares más dados, San Pedro, lo que es la calle La Amargura, todos estos lados, pues se permite. Pero hay otros lados, que se yo, donde es un espacio libre o tal vez parques, donde se comienzan a hacer y pues llega la municipalidad, lo que hacen es bajarse y pues parar lo que uno está haciendo. Un proyecto de ley de liberación nacional, sugiere controlar los grafitis y murales en las calles del país. Apuesta por registrar a las personas o empresas que se dedican a esto, de manera que soliciten el permiso a la respectiva municipalidad o al comité de la persona joven. Eso sí, el diputado proponente niega que perjudique a los grafiteros. No es una ley represiva, sino por el contrario, es una ley que fomenta el arte urbano y la recuperación del espacio público de una forma ordenada y también se requieren de algunos espacios, de forma temporal o permanente, para que esos jóvenes, en su mayoría, pero todos los ciudadanos que así quieran expresarlo, puedan hacerlo. Jonathan admite que la propuesta tendrá opciones encontradas, pero él la apoya. Yo siento que el proceso sería mejor, siento que es más correcto y también que hay más control, en ese caso, digamos, tal vez para pedir permiso o para desarrollar lo que uno quiere o hacer lo que uno quiera sin ningún problema. El proyecto se encuentra actualmente en la Comisión de Asuntos Jurídicos, a la espera de que lo dicten para que después se vote en el plenario. Con información de Fabiola Domínguez, hoy está la noticia.